Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera el nuevo día Sueña cantando, vive soñando en nuevo sol En el que los hombres volverán a ser hermanos En el que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristezca Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en nuevo sol En el que los hombres volverán a ser hermanos Sueñas y el que los hombres volverán a ser hermanos En el que los hombres volverán a ser hermanos Busca hermanos, paso hermanos En la estrella Canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Hermano Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera el nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristez Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!